china palabra la cual con solo escucharla te hace saber que es un sinónimo de poder la poderosa china incluso superior eeuu el cual sabemos que por muchos años y casi siempre fue la cabeza del mundo su poder es inimaginable quien más te lo puede decir que asia continente el cual se ha visto severamente perjudicado por eeuu pero bueno no estamos acá para hablar de eeuu sino de china el país más poblado del mundo donde todo mundo quisiera vivir debido a su gran avance tecnológico y es que no es ningún secreto que china está un paso más adelantado que el resto del mundo tiene mejor tecnología mejores avances en medicina arquitectura y sobre todo en lo monetario china es una superpotencia la cual cuenta con los mejores armamentos y están preparados para todo o es lo que se cree pero todo esto hace que vivir en china fuera increíble y todo el mundo quisiera visitar o mudarse para allá debido a la mejor calidad de vida y mejores recursos pero eso es lo que china trata de hacerle creer al mundo lo que no saben es la otra cara de la moneda te pongo un ejemplo china es como la mujer bonita alta delgada que todos quisieran tener pero por dentro resulta ser una persona fría amargada y mala y además que como todo ser humano por dentro tiene intestinos las cuales son tripas sangre órganos y huesos asquerosos pues así es china por fuera se hace notar como el país más avanzado en todo pero por dentro es un infierno vivir ahí es un terror quién más puede decirte esto que hong kong una ciudad perteneciente a china la cual por años ha estado luchando por su libertad debido a que ya están cansados de las estrictas reglas del país y es que por si no sabes en china todo es diferente tienen reglas muy estrictas y por si no lo sabes los derechos humanos ahí son diferentes las personas no pueden opinar ni hacer lo que quiera ya que viven bajo una censura en todo el país me refiero a que si no estás de acuerdo con algo y decides expresarte te censuran si decides protestar por algo te censura si decides hablar mal del gobierno te censura y si hablas mal del país te censura y al censurarte me refiero a severos castigos son como el salón de clases con un maestro severamente estricto todos obedecen por temor a lo peor y es que otro dato curioso es que en china tienen cámaras en todos lados las cuales tienen registrada a todos y cada uno de los 1.433 mil millones de habitantes en todo el país es por eso que si tú robas un lugar inmediatamente dan contigo al igual que no existen algunos videojuegos famosos que tú conoces también no existe facebook instagram twitter whatsapp y mucho menos youtube ahí no existen los influencers y tienen sus propias redes sociales algo que se puede aceptar es su originalidad y su particularidad al resto del mundo que harían ustedes sin facebook o youtube sin duda que china es un país pesado y raro en todo pero lo que es raro para nosotros para ellos ya es normal pero todo esto que les conté no evita que las empresas más famosas e internacionales quieren llegar al mercado chino debido a que al ser millones mejores son los ingresos pero al igual china es uno de los principales exportadores al mundo apuesto que la mayoría de la ropa que vistes lo que hay en tu casa dice mad en china sin duda un mercado muy dominante pero te preguntarás porque hablo tanto de china pienso que no porque ya viste el título del vídeo y es que sí en este primer mes del año del otro lado del mundo en este país ha surgido una enfermedad que tiene al mundo atemorizado hablo de el coronavirus se llama así debido a que son un conjunto de varios virus los cuales forman una corona por eso coloquialmente se le dice coronavirus pero su nombre real es ncov o 2019 ncov dicha enfermedad se originó en la ciudad de wuhan una ciudad con 11 millones de habitantes siendo más grande que la ciudad de méxico no se sabe bien donde se originó se decía que surgió en el mercado de mariscos de wuhan por medio de un animal en malas condiciones pero después salió la información que decía que se había originado en un laboratorio en wuhan donde se trabajaba con virus mortales la verdad es incierta pero lo que sí se sabe es que la enfermedad avanza cada vez más peor subiendo el número de contagiados y es que siendo china tan poderoso que sería esta tremenda enfermedad con lo que ni china puede pues es una simple gripa la cual te baja todas las defensas y hace que tu cuerpo no responda al virus provocando una neumonía muy grave en la cual puedes terminar perdiendo la vida este letal virus ha encendido las alarmas del mundo y es que el peor lugar que pudo escoger este virus para nacer sin duda sería china ya que es un país el cual exporta cosas a todo el mundo entonces el riesgo de contagiar otros países sería severamente peligroso el mencionado virus reporta más de 400 muertos y más de 9000 infectados hasta el momento y es que la neumonía de wuhan así bautizada comenzó a esparcirse por ciertos lugares de china debido a esto el gobierno inició la construcción de un hospital para atender a los contagiados el cual se inició en dos semanas y hoy ya está en funcionamiento pero no sólo esto siguió en china ya que de ser una epidemia se convirtió en una pandemia afectando ya a varios países incluso se dio hace poco la primer muerte del virus fuera de china ocurrió en filipinas ante tal virus la ums lo declaró emergencia internacional sin duda esto tiene alarmado y espantados a todos pero te preguntarás cuáles son los síntomas o cómo te contagias pues hay ventajas y desventajas el virus sólo se transmite por el contacto humano con una persona infectada así que considerate a salvo por este momento del vídeo y es que lo malo es que el virus no aparece de inmediato surge a las dos semanas después de haberlo adquirido lo que hace más difícil para los médicos su retención esto te pone mucho más peligro y es que te pongo un ejemplo una persona que estuvo en wuhan dos semanas antes de que el virus se hiciera alarmante viaja a méxico llega al aeroporto internacional está contagiado pero no lo sabe y visita a sus familiares en tijuana de ahí se acuerda de ir a veracruz y va repartiendo el virus y de la nada la enfermedad que aparece y méxico se une a la lista de países con el virus lo mismo pasa con cualquier país así que todos estamos en peligro por más lejos que esté sucediendo pero aquí viene lo aterrador y es que de china no se confía ya que se han filtrado vídeos los cuales desmienten lo reportado por china una enfermera de la zona del virus filtró un vídeo donde se describía el terror por el que se pasaba además decía que tan solo en wuhan y en la provincia de uvei había más de 90.000 infectados del número de muertos era más esto dejó más temor en el resto del mundo posteriormente se filtró otro vídeo de un chico de wuhan el cual mostraba cómo se veía la ciudad la cual pasa por tan espantosa pandemia ciudad la cual se encuentra en cuarentena y está cerrada por ahora lo extraño es que no se volvió a saber más estas dos personas que curioso no habrá puesto el gobierno chino alguna mano aquí sin duda misterioso lo cierto es que no es la primera vez que china vete en peligro al mundo con el surgimiento de nuevas enfermedades una de las razones por la que esto pasa puede ser la extraña y exótica gastronomía de china al igual que el poco higiene que tiene ahora verán navegando por internet me encontré un vídeo el cual habla de una frase de michelle de notre dame filósofo el cual se ha visto envuelto en las extrañas predicciones encontradas en sus textos pues la siguiente decía la gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se venga la muerte de la sangre justa condenada por un precio sin crimen de la gran dama indignada por la simulación aquí el vídeo da un giro habrá nuestro edamos predecido esta pandemia acaso él sabía la espantosa consecuencia a la que nos íbamos a enfrentar años después al ver lo que pasa en china la gente reacciona no dando la importancia ya que son problemas de chinos lo cual los demás responden a que son seres humanos que están sufriendo un martirio y probablemente tienen razón pero lo extraordinario es cada palabra que integra esta frase será esto acaso una venganza por tantas muertes injustas de animales que han sido desmembrados mutilados y lastimados para el consumo de aquel país y es que lo ven de broma pero literalmente para los chinos todo lo que se mueve se come vídeos filtrados del mercado donde surgió el virus supuestamente nos muestran imágenes demasiado fuertes y sensibles que no te miento no terminé de ver a esto seguro responderás pero y las vacas y los cerdos y los pollos también se comen y si tienes razón pero es una cadena alimenticia al igual que hay animales los cuales están dentro de la cadena alimenticia y otros los cuales el hombre ha integrado pero la verdad china abusa y no solamente china sino la mayoría de los países orientales ya que existen animales que la naturaleza nos dio como una exhibición para contemplar su belleza animales los cuales literal no se comen y es sorprendente la crueldad de estos países ya que la manera en que estos animales pierden la vida es horrible así que no me sorprende que esto sea real y esto termine hasta que la muerte de estos inocentes sea vengada es un precio justo por lo trabajado y es que como todos dicen lo que siembras es lo que vas a cosechar así que es mejor aceptar las consecuencias y si esto fuera coincidencia la mayoría de los países infectados por el virus son en los que se conocen estos platillos exóticos los cuales han provocado la extinción de cientos de especies que curioso no lo único que me queda por decir es que solo somos una especie más de seres vivos de todos los que habitamos este ecosistema no te creas superior humano solo eres uno más del montón espero la enfermedad solo sea una más de las cuales el ser humano ha sobrevivido y si no de verdad que lo merecemos sin nada más que agregar no olvides suscribirte darle like y comentar gracias y adiós gracias